Cuatro allanamientos y cuatro detenidos es el resultado del operativo Amanecer 2, realizado por la Policía Judicial en coordinación con Fiscalía en algunos sectores de Puerto Viejo, como Las Orquídeas, Barrio Fátima y El Guavito. En base a una investigación realizada por el lapso de tres meses, se logró identificar a una organización delictiva que se encontraba liderada por alias Agüita. Los cuales habían cometido dos asaltos a entidades comerciales, con un monto de 30 mil dólares en un lugar y en el otro lugar con un monto de 12 mil dólares. Según los agentes, el modo operandi de esta organización delictiva quedó registrada en cámaras de seguridad de los locales perjudicados, lo que logró que la Policía Judicial pueda identificarlos y lograr su detención. Esta organización delictiva, aparte de planificar estos robos, se dedican también al microtráfico. En uno de los domicilios se encontró una cantidad de sustancias sujetas a fiscalización, dinero e inclusive una balanza en la cual era utilizada para expender este tipo de sustancias. De los cuatro capturados, dos de ellos ya registran antecedentes y se los identifica por su alias. En la organización se encuentra alias Trapito, alias Agüita, Alfredito. Entre las evidencias consta dinero en efectivo, un parlante, dos motocicletas, cascos y sustancias sujetas a fiscalización. Además, la Policía indicó que las personas aprendidas serán llevadas a la unidad de flaglancia. En este momento ellos son puestos a órdenes de la autoridad competente, el señor fiscal, a una audiencia de formulación de cargos con el fin de dictar su prisión preventiva. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.